En primer lugar, presidente de las Cortes y en tu nombre todos los miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces. En segundo lugar, al presidente del consultivo que ejerce de anfitrión y en tu nombre también al resto de miembros del Consejo Consultivo presentes y pasados y por supuesto al resto de instituciones propias de la comunidad. Quiero también saludar al presidente del Tribunal Superior de Justicia, representante del Poder Judicial en nuestra comunidad autónoma y por supuesto al alcalde de la ciudad de Zamora y en su nombre a todas las autoridades de Zamora, de Castilla y León, a todas las personas que desde todos los rincones han querido acompañarnos hoy aquí en este acto. Por supuesto, tengo que felicitar al presidente Herrera como consejero nato del Consejo Consultivo. A todas las personas que están aquí, muchas gracias por su presencia. Y tienen que ser precisamente mis palabras de felicitación para quien ya se han dedicado más que merecidos elogios en la persona de Juan Vicente Herrera. Con su incorporación al Consejo Consultivo, quien gana es la comunidad autónoma, es la institución, ganamos todos. ¿Qué voy a decir yo de Juan Vicente Herrera que no se haya dicho hasta ahora y que no haya dicho yo hasta este momento? Desde luego merece todo mi reconocimiento, merece todo mi agradecimiento, no solo en lo institucional, sino sobre todo y por encima de todo en lo personal. Hemos compartido muchos e intensos momentos en lo político, en lo institucional, unos buenos, otros no tan buenos, todos quedan en la memoria. Pero hacer un agradecimiento por el trabajo, por el compromiso, por la dedicación durante tantos y tantos años para la comunidad autónoma de Castilla y León en favor de las personas de nuestra tierra al servicio de los castellanos y leoneses. Con una trayectoria intachable, con una trayectoria de la que te puedes sentir profundamente orgulloso. Porque nosotros, que estamos representando hoy aquí a miles y miles de paisanos tuyos, nos sentimos profundamente orgullosos. Sin duda has demostrado y vas a seguir haciéndolo que eres un hombre de Estado. Y con la forma de hacer las cosas que tú tienes, te incorporas al Consejo Consultivo con esa normalidad y con esa sencillez que, como he dicho, te caracteriza. Y vas a seguir trabajando por Castilla y León desde la cercanía que da una institución de estas características y que, en sus palabras de bienvenida, el presidente del consultivo nos ponía de manifiesto la importancia de esta institución y el trabajo que se realiza en esta institución. Además, con tu incorporación sigues el camino marcado por los presidentes de Metro de Madrid y el presidente José Constantino Nalda, aquí presentes a los que quiero reconocer su labor. Y, desde luego, sin lugar a dudas, esa experiencia, ese sentido común, ese buen hacer que has demostrado en la aplicación práctica del derecho en la administración pública, lo vas a enriquecer con tu presencia, con tu labor en el Consejo Consultivo. Pasas de la situación de político al servicio de la gente, a ser un jurista al servicio de la gente, de ser un hombre de Estado a ser un jurista de Estado a través de la comunidad autónoma. A través de ese órgano consultivo por excelencia de nuestra comunidad autónoma, que es este Consejo que desarrolla una labor en plena autonomía orgánica y funcional y que, como ya se ha puesto aquí en valor, desarrolla sus funciones con objetividad, con independencia y lo que se traduce, desde luego, es un plus de garantía al servicio de las personas de Castilla y León. Se ha insistido, por todos los que me han precedido en el uso de la palabra, que este órgano tiene como función fundamental velar por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del conjunto del ordenamiento jurídico. Algo que hoy, como ya se ha indicado, resulta más necesario e imprescindible que nunca. Es cierto, la situación que estamos viviendo de incertidumbre, de inestabilidad, nos obliga a defender nuestro marco constitucional para seguir avanzando precisamente en libertad y en igualdad. Y es mucho lo que hemos conseguido en estos 40 años de democracia. Lo hemos conseguido entre todos. Hemos sido capaces de conseguirlo gracias a los esfuerzos de toda la sociedad en su conjunto. Y nosotros, sin duda, tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía mayor para poner en valor todo lo que hemos conseguido a lo largo de todos estos años. Porque los derechos y libertades, los servicios públicos de los que estamos disfrutando en estos momentos, no están garantizados a perpetuidad. Y que es fundamental cuidarlos, mimarlos, enriquecerlos, luchar por ellos cada día. Luchar por los derechos, por las libertades, por los servicios públicos cada día. Y por eso necesitamos gobiernos que caminen por esa senda, en la defensa de la libertad, de la igualdad, de los servicios públicos. Y hay que evitar, sin duda, aquellos que están más interesados en el enfrentamiento, en la confrontación, en levantar fronteras donde no las hay, donde no existen. Yo defiendo sin conflejo el orden constitucional. Y para ello, ese autonomismo útil que tanto ha defendido Juan Vicente Herrera, pero también un autonomismo leal y solidario que necesitamos en estos momentos para seguir apostando por el crecimiento de nuestro país, para contribuir al desarrollo de España dentro de la Constitución del 78. Lo dice claramente nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo primero. Castilla y León es una comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos reinos de León y de Castilla. Que ha contribuido de manera decisiva a la existencia de España como nación y que ejerce su derecho al autogobierno dentro del marco de la Constitución española y de nuestro actual Estatuto de Autonomía. Esta es, sin duda, mi principal preocupación, mi principal ocupación. Desde que tomé posesión hace prácticamente cinco meses como presidente de la Junta de Castilla y León. Trabajar por las personas de esta tierra con las competencias que nos otorga el Estatuto y la Constitución al gobierno de nuestra tierra. Y también hacerlo desde la lealtad al proyecto común de España. Con este fin acordamos, sin duda, un pacto de gobernabilidad y con ese fin está planificada una acción de gobierno para los próximos cuatro años para garantizar esos servicios públicos de calidad como se ha podido demostrar con el más que reciente informe PISA donde una vez más Castilla y León está en los puestos de privilegio de la educación de España. O para generar una economía dinámica y de creación de empleo que, sin duda, ha ratificado la encuesta de población activa o el paro registrado, se ve como seguimos creciendo empleo. Y para seguir impulsando el desarrollo rural o afrontar el reto demográfico. Es verdad y quiero traer en este momento algo especialmente preocupante. Las declaraciones de algunos políticos que quieren que reclaman una financiación especial para sus comunidades autónomas. Y hay que poner en valor el acuerdo que la legislatura pasada se alcanzó en el marco de las Cortes de Castilla y León por todas las fuerzas políticas. Y también ese acuerdo era base sustancial de un pacto con otras comunidades autónomas gobernadas por colores distintos, colores políticos distintos. Es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica, sin duda. Pero no es menos cierto que se debe hacer desde el consenso multilateral dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es lo que demandamos al Gobierno que salga en las próximas semanas del Parlamento de nuestro país. Ese consenso debe contar con los costes reales de los servicios públicos, tener en cuenta la dispersión geográfica de nuestra comunidad autónoma, la extensión territorial, el envejecimiento de nuestra población o la baja densidad demográfica. En definitiva, es necesario en este país estabilidad política, porque ello es necesario para poder avanzar en el progreso social, cultural y económico dentro de nuestro marco, de nuestro sistema democrático y nuestro marco constitucional. Finalizo y lo hago recordando el papel fundamental que desarrollan las instituciones propias de nuestra comunidad autónoma. El Consejo Consultivo y, al igual que él, el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común y el Consejo Económico y Social. Instituciones propias a las que quiero trasladar mi agradecimiento por su trabajo, mi apoyo personal y también el apoyo del conjunto del gobierno, de la comunidad autónoma, el gobierno que presido. Quiero ya que mis últimas palabras sean para dar la enhorabuena al nuevo consejero, al presidente Herrera y enhorabuena al Consejo Consultivo, sin duda, porque esta nueva incorporación es algo de la que todos salimos ganando. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.